Y si se pensaba que la siguiente opción sería la sucursal del Camarena de Playas de Alvarado, bueno, pues no, también estará cerrada. Alvarado también cerró las puertas del Hotel Camarena. Hay situaciones, ahorita tenemos inseguridad, hay muchas cosas que tenemos que ver y tenemos que cuidar la imagen de nuestras playas y la imagen de Alvarado. En sesión de Cabildo se estudiarán las opciones de alojamiento para los que visiten las playas de Antón Lizardo y Mata de Uva en periodo vacacional. Tener que protección civil y seguridad pública, está muy pendiente de cualquier movimiento que quieran encampar o algo, para pedirles de favor de manera muy humilde, muy atenta, que pues no pueden hacer eso. Con imágenes de Ramón Pacheco Cabrera, Carolina Ocampo, Noticieros Televisa.